amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de your valley vlogs bueno amigos hoy estamos aquí venimos al centro para tramitar nuestra licencia de para agentes inmobiliarios ya terminamos ahorita de hacer el trámite y venimos a comer algo porque no hemos comido pero quiero mostrarles más o menos cómo está ahorita aquí el centro de querétaro como pueden ver esta plaza este es el jardín guerrero si el jardín guerrero como pueden ver está todas las mallas está todo delimitado no puedes tener acceso a estas áreas y bueno este es el palacio municipal el palacio municipal de querétaro entonces como podemos ver pues no está no hay mucha gente y ahorita nosotros vamos a ver qué tomamos porque realmente no sabemos ni siquiera aunque sea un café un té y un pan algo porque no hemos desayunado así quedan vamos a dar una vueltecita por aquí bueno amigos esta es la fuente de neptuno miren esta preciosa hecha de cantera cantera rosa y cantera natural esta fuente es prácticamente es emblemática de aquí de la parte del centro de querétaro está preciosa está cantera tallada cantera tallada cantera tallada cantera tallada y bueno esta la podemos ubicar aquí en la calle francisco y madero esquina con la calle allende allende sur aquí amigos en este negocio cuando yo trabajaba en un banco que está aquí en el centro venden unas tortitas chiquitas muy chiquitas mini tortas de milanesa están a temperatura ambiente y súper sencillas pero vieran qué ricas están son de esas tortas que no te explicas el por qué te gustan tanto si no tienen nada están muy ricas y amigos este es el banco en donde yo trabajaba hace algunos añitos este banco bueno ahí en la parte de 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 las oficinas trabajaba trabajábamos muy a gusto en pleno centro pero igual era muy complicado encontrar un estacionamiento aquí muchas gracias adelante y bueno amigos este ya es el teatro de la república en donde se firmó la constitución de los estados unidos mexicanos esto ya se lo había mostrado de noche ahora de día y vamos a comer aquí comida corrida 75 pesos y ya pedimos de comer una de entrada nos dan una sopa de verduras aquí está muy rico pero al rato les cuento una les contamos una anécdota este lugar ahorita no podemos porque pues casi no hay gente y bueno es una sopita de verduritas gordo me hace falta limón pídenselo a la señora la señora no le pida me va a regañar ay amigos la verdad está muy rica la comida aquí ahorita les voy a contar la historia ahorita que lleguemos al carro está muy rica la comida eh de verdad yo no me puedo comer esto miren lo que o sea yo sube comer mucho limón y me dieron un cuarto de limón me hace falta limón entonces está muy rica tiene alcohol ya lo pedí ya lo pedí a pedirlo bueno amigo el churico se pidió su carnita asada que la acompañan con papas papas fritas, ensalada, arroz ahí está yo me pedí un chile relleno de queso con arrocito y miren nada más esos frijoles están buenísimos están muy ricos igual que la salsa la salsa es de chile de árbol verdad una salsita de chile de árbol y bueno para el calorón que está haciendo les pedimos una coca así que aprovechen una eternidad más tarde y ahí va Yurico amigos ahí va con la comida de mis papás y de Vane ya nos estamos yendo por otra callecita para más corto miren Casona de la República hotel ve muy coqueta todo aquí en Querétaro en el centro de Querétaro sus calles adoquinadas todas las fachadas que se conservan porque son patrimonio de la humanidad basureros aunque eso sí aquí Querétaro es muy limpio como pueden ver no hay basura en la calle no tenemos nada de basura aquí todas las noches lavan las calles barren y lavan las calles del centro súper limpio hay basureros cada cierto cada cierto espacio por ejemplo aquí esta y ahí hay otro por ahí por donde va la camioneta hay otro si no estoy mal informada creo que hicieron estudios para checar cuánto tiempo cuánto tiempo una persona puede sostener o puede tener en sus manos una basura entonces de acuerdo a ese estudio pues fue la distancia a la que fueron poniendo todos los basureros aquí en el centro y en muchas calles y muchas colonias aquí en Querétaro igual igual tienen muy limpio y muy bien cuidado ya vamos al carro ya terminamos lo que teníamos que hacer cortamos un poquito pero miren hay gente que no responde hace ratito les mostré esta parte en donde bueno supuestamente está prohibido entrar y bueno ya la gente ya está aquí miren nomás este es el jardín guerrero jardín guerrero de en el municipio de Querétaro Querétaro miren amigos esta esta es la catedral de aquí de Querétaro es que aquí Querétaro amigos miren aquí está una iglesia ahí está otra iglesia ahí enfrente está otra iglesia más adelante vamos a encontrar ah no es cierto atrás por donde veníamos había otra iglesia ya ahora sí ya estamos saliendo del centro ustedes me van a disculpar que no vengo maquillada pero llevo con hoy tres días que este ojo me está doliendo esta parte de aquí arriba ya me duele menos esta parte de aquí arriba y me da como comezón me estuve poniendo ahorita este rodaja una rodaja de pepino miren aquí hay otra iglesia esta iglesia también es súper representativa de aquí de Querétaro miren hasta aquí están las letras de Querétaro y la fuente esta es la iglesia de Santa Rosa de Viterbo está también preciosa esta iglesia entonces como les venía diciendo me han estado me ha estado lastimando este ojo y ya me lo siento mejor pero no me estoy no me estoy pintando ahorita nada de los ojos ni poniéndome maquillaje porque también me puede afectar pues venimos aquí al centro amigos porque estamos bueno primero estábamos haciendo trámites desde ayer ayer hicimos para sacar nuestra licencia para agentes inmobiliarios nos piden una carta de no antecedentes penales entonces hicimos ayer el trámite venimos ayer también aquí a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas que es en donde se tramita la licencia para agentes inmobiliarios pero resulta que la chica que atiende esa área estaba estaba en un curso así que este pues tuvimos que que hacerlo que venir hoy también está haciendo un calor bárbaro a ver si alcanzan a distinguir según está según el carro dice que 30 grados la verdad lo dudo que sean 30 grados este pero bueno está haciendo un calor terrible terrible y pues nos dio ya la hora de la comida la hora del cuche nos dio ya la hora de la comida y no la del cuche el mal del puerco la hora del mal del puerco ya ahorita nos está dando tuvimos que comer ya en la calle porque ya de plano ya no nos iba a dar tiempo para para llegar a casa a guisar y eso ya teníamos hambre este miren estos mis hilos de oro que ya mis hilos de plata que ya empiezan a crecer aquí en mi cabeza pero todo por no querer ir ahorita a la estética así estamos bien pues optamos por ir a comer a esa cocina económica que a la que nos acompañaron ahorita es un lugar donde se come muy muy rico se come muy rico la comida es deliciosa es un lugar que es atendido ya por dos señoras no me acuerdo si son dos o tres señoras yo creo que hay una adentro que ya son ya son señoras grandes entonces una vez viene de visita vienen de visita familia de Acapulco dos tíos dos tíos a los cuales adoro adoré digo adoré porque porque son son dos tíos que pues ya se nos adelantaron en el camino ellos eran mi tía Alicia y mi tío Rogelio entonces éramos muy unidos con ellos este de hecho era hermana de mi mamá mi tía Alicia y mi tío Rogelio era su esposo y este y bueno eran los compadres y siempre andaba mi mamá mi papá mi tía Alicia y mi tío Rogelio juntos entonces estábamos en el centro y y decían vamos a comer algo ¿no? pues sí y yo me acordé de esa cocina económica y fuimos los llevé para allá y estamos pues ahí también venden cervezas nada más te venden una o dos cervezas creo ¿no? por comida ¿y qué pasó Gordo? no pues estábamos ahí comiendo entonces mi compadre Rogelio agarra y y le dice a la señora que nos estaba atendiendo oiga este me regala limón me regala limón para su cerveza ¿no? agarra y le pide limón y la señora así como que se le hizo raro que pidieran limón para una cerveza pero bueno este ya medio enojada fue y y trajo los limones y al rato que nos traen la comida pues mi compadre este quería tortillas ¿verdad? o le preguntó ¿trae tortillas? sí ¿me regala tortillas para la comida? y la señora dice pues si no me las pide yo no sé que usted va a querer tortillas ¿no? y todos nos quedaron así y mi compadre pues sí o sea pues tiene razón era un tío que la verdad este se caracterizó siempre se caracterizó porque siempre decía hay que ser prácticos en esta vida hay que ser prácticos siempre nos decía así ¿no? no te hagas bolas no estés buscando y rebuscando cosas o soluciones hay que ser práctico vete ya a lo directo ¿no? y esa vez pues nos causó risa porque la señora dice pues si usted no me dice que quiere tortillas yo no sé que quiere tortillas pero nos quedamos así de que ¿qué onda? y ya ¿no? entonces este ya de ahí agarraba y le dice oiga ya sé que no se lo pedí pero me puede regalar unas servilletas porque quiero servilletas es normal que cuando vas a un lugar a comer pues te ponen las tortillas te ponen las servilletas te ponen la sal ¿no? pero la señora su forma de contestar fue tan seria y tan así tan brusca que dijimos ¿qué onda con la señora? y ya empezamos a vacilar a mi compadre y le digo pues sí no le veo falla su lógico sí pues sí dice tiene usted razón exacto entonces de ahí ay Dios hemos o sea sí hemos venido y todo la verdad yo creo que ese día no era el día de la señora porque sí como que estaba muy de malas ese día la señora y este pero ahorita no o sea eso no es siempre eso no quiere decir que sea siempre así la señora o así no no ese día nos tocó la de malas ¿no? pero se come muy rico muy muy rico ahí por eso es que yurico mal del culche mal del porco por eso es que yurico hace rato no quería pedirle limón ¿qué tal si me regañas? ni yo ni yo quería pedirle limón porque dices no me vaya a regañar y ya ¿no? entonces ahorita también cuando me sirvieron mi chile relleno no le pusieron crema y yo le dije ahorita oye un favorcito tendrás tantita crema que me regales pero en serio con pinzitas con flores con todo ¿no? oye disculpa ¿tendrás una cucharadita de crema que me regales para ponerlos sobre el chile relleno? ah sí claro y me dice yurico flaca tuviste los el valor el valor para pedir la crema y le digo si es cierto ¿verdad? me pasé de valiente pero si no si bueno en aquella ocasión si fueron muy especiales pero con una anécdota padre sí entonces ahorita la verdad hasta nos hizo recordarlos ¿no? sí una de muchas cosas que pasamos con ellos pero bueno entonces el chiste es de que ya nuestro trámite está listo también fuimos a entregar los modems de la oficina no sé si se acuerdan en el primer este video que les en el primer vlog bueno estábamos en la oficina que teníamos antes de la pandemia que tuvimos que cerrar hasta ahorita ya fuimos a entregar los modems a liquidar nuestra cuenta porque resulta que tenía un saldo una de las líneas y nombre dos pesos dos pesos pues tuve que pagar esos dos pesos para que ya me dejen saldo en ceros y ya estamos casi llegando a la casa y se nos fue la plática muy muy padre bueno amigos ya llegamos a casa miren les quiero enseñar lo que lo que hice aquí en mi sala ya me da la la loquera y me pongo a arreglar ¿no? de repente con detallitos bueno ¿se acuerdan de esta charola? esta charola es de un video en donde hice valga la redundancia una charola de carnes frías ayer me encontré esta en Megasoriana me gustó mucho y bueno este es un dominó que compramos en Hermosillo Sonora cuando vivíamos allá es un dominó de ¿cómo se llama esta madera? palo palo fierro de palo fierro está pesadísimo este este dominó y bueno este dominó nosotros cuando vivíamos en Hermosillo se lo compramos a mi papá se lo dimos se los dimos para para su casa como de recuerdo de Hermosillo y miren ya regresó ya regresó a casa entonces pues se se hizo una combinación de este dominó de palo fierro que pareciera un trozo de tronco la charolita y miren lo que puse también puse aquí este me lo encontré dentro de mis cosas ahí en la despensa y le puse adentro este dulces de café y bueno este este vaso este vaso plateado es un vaso para mezclador para bebidas pero no encontramos la tapa entonces pues estamos usándola ahorita ya como florero y estamos haciendo el contraste de lo que viene siendo los tonos dorado blanco café y plateado que es dorado doradito blanco café que es la sala que ahí está mi mamá en la sala y plateado sí entonces ahí está el resultado de la mesita de la charolita del centro de mesa y este es un gatito de cristal no sabemos bien si es cristal soplado cristal cortado o qué tipo de cristal pero mis papás lo compraron cristal swarovski swarovski tu koloski koloski dije es un gato entonces este no sabemos qué tipo de cristales me dice mi mamá que lo compraron en guadalajara en una tienda de artesanías salud pues este es el resultado final de la mesita de centro con la charolita y obviamente le pusimos unas rositas blancas amigos espero que les haya gustado este vídeo gracias por habernos acompañado nuevamente en un día más por favor no olviden regalarnos un like si les gustó este vídeo suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que les llegue la notificación de cuando subimos un nuevo vídeo ok bueno no olviden que los queremos mucho que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente vídeo un beso a todos chau 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 Gracias por ver el video.